En exclusiva para Playstation 3 llegan los Caballeros del Zodíaco Soldados Valientes. El juego más completo de esta serie hasta el momento, y es que comprende la trama del Torneo Galáctico, la Batalla de las 12 Casas, la Saga de Poseidón y la de Hades. Es un título de peleas con su modo de historia, y cuenta con hasta 50 personajes, aunque a decir verdad muchos son los mismos con variaciones de su armadura. Y hablando de armaduras, al fin podremos seleccionar a Seiya con su armadura divina, y a Saori Kido con su armadura de Atena. Gráficamente es una mezcla entre el anterior juego de la consola, Batalla por el Santuario, y el Cell Shading, que a mi punto de vista se ve muy bien. Saint Seiya Brave Soldiers demuestra que la serie sigue viva después de tantos años. Ojalá se animaran a sacarlo en otras plataformas, y se dice que quizás el próximo juego incluya voces en español, y también a personajes de Lost Gambas y Omega. Ojalá también incluyera a los dioses guerreros de Asgard. Pero bueno, un juego recomendable solo para fans de la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!